¿Acaso es el que se quiere? En la corra, en el centro de la ciudad ¿No? ¿O sea un malo? Yo que se entienden a leanticar para ustedes Vení para colaborar ¿Cómo van a dar gozones? No sea mala, la gente de verdad ¿En serio? No podemos ir a la cocina No podemos ir a la cocina No puedo ir a la cocina No puedo ir a la cocina ¿Toma la cocina? No puedo ir a la cocina Niñito, niño, niño, párate ahí. Este es el problema que tenemos en la Molina Alta, por la prolongación Grau, tenemos el aniego hace 15 días y lamentablemente lo de Excel se les ha enviado ya, se les ha hecho conocer todo el problema que tenemos acá, pero lamentablemente nadie se hace presente. Al contrario, están cobrando 450 soles para que puedan enviarle Hidrojek, sabiendo que es responsabilidad de ellos y ellos tienen que dar solución a este problema, pero sin embargo hasta ahorita no se acerca nadie. Ahorita está viniendo la Municipalidad de Pimentel, a ver qué solución nos van a dar, pero por favor, necesitamos a la audiencia pública, a las autoridades que por lo menos vean este video, que traten de ayudarnos para darle solución a esto, por favor, que es un peligro, porque hay niños, hay adolescentes, hay personas de la tercera edad, acá no se pueden ni caminar, por favor, traten de ayudarnos.